Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana, a las dos de la mañana. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y me da calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da bebecito. Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana. Ajá, 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 ajá que no se me da, en ver, en ver, en ver, en ver, tú tiras la falsedad. Saca tu botaquito, cielito lindo, siéntate aquí, que te quiero ver sentada toda la vida junto de mí. Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana. Y, qué bonito es volar con la atención. Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana. Y es el lugar que tienes Junto a los ojos No se lo besa nadie Cielito lindo porque me enojo Ajá, ajá, ajá que me sale tal Emere, emere, emere Tu tirana falsedad Saca tu botaquito Cielito lindo siéntate aquí Que te quiere ver sentada toda la vida Junto a verte Saca tu botaquito Cielito lindo me va sacando Que si tú tienes miedo Cielo dorado yo estoy temblando Dicen que no se siente Cielito lindo la despedida Y la que te lo cuente Cielito lindo que se despida Dicen que no se siente La despedida Y la que te lo cuente Cielito lindo que se despida Ajá, ajá, ajá que risa me da Emere, emere, emere Tu tirana falsedad Saca tu botaquito Cielito lindo siéntate aquí Que te quiere ver sentada toda la vida Junto a verte Saca tu botaquito Cielito lindo me va sacando Que si tú tienes miedo Cielito lindo yo estoy temblando A mí me llaman el negrito del patrín Porque el trabajo para mí es un peligro Que cada año se los dejo como el muerto Porque cada año se los dejo como castigo A mí me gusta el derecho a la misión La negra de sentir el cuero ojo A mí me gusta bailar de mi amor Que cada año se los dejo como castigo A mí me llaman el negrito del patrín Porque el trabajo para mí es un enemigo Que cada año se los dejo como el muerto Que el trabajo se los dejo como castigo A mí me gusta el derecho a la misión La negra de sentir el cuero ojo A mí me gusta bailar de mi amor Que la gente se los dejo como castigo